La guerra se estanca en Libia y la economía de las zonas rebeldes se ahoga con ese statu quo militar. Algunas ciudades como Benghazi ya sufren cortes de electricidad varias horas al día para ahorrar energía y paradójicamente en un país que nada sobre un mar de petróleo encontrar carburantes cada vez más difícil. La situación es especialmente complicada en Asdabía, vigilada de cerca por las tropas galafistas a escasos 50 kilómetros y en Misrata, bombardeada por la artillería lealista desde hace dos meses. Ayer un barco pudo sacar de la ciudad a 800 trabajadores extranjeros. Los rebeldes necesitan dinero y rápidamente para consolidar sus triunfos. Así lo explica este portavoz del Consejo de Transición Nacional en Benghazi. Los activos congelados del régimen en el extranjero superan los 165.000 millones. Nosotros necesitamos de 2.000 a 3.000 millones disponibles en un plazo de 2 a 3 meses. Ese será uno de los ejes de la reunión del Grupo de Contacto para Libia de hoy en Roma, el mecanismo de ayuda a los sublevados. También en Italia la Cámara de Diputados ha aprobado una moción para exigir al gobierno una fecha límite para acabar con la participación italiana en los bombardeos. Gracias.